¿Quién es? ¿Quién es? Golpeando mi ventana, yo tengo mucho sueño, ¿quién viene a molestar? El pato, el pato y la señora pata, y todos los paticos que salen a nadar, arriba perezoso, vamos a nadar. Yo tengo mucho sueño, no quiero ir a nadar, ¡no, no, no! ¿Quién es? ¿Quién es? Golpeando mi ventana, yo tengo mucho sueño, ¿quién viene a molestar? El burro, el burro y la señora burra, su lindo burrito que van a trabajar, arriba perezoso, ven a trabajar. Yo tengo mucho sueño, no quiero trabajar, ¡no, no, no! ¿Quién es? ¿Quién es? Golpeando mi ventana, yo tengo mucho sueño, ¿quién viene a molestar? Tu amigo, tu amigo, tu amigo relojito, con esa campanilla te vas a despertar. Lo, 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 lo. Pues ya no tengo sueño, me voy a levantar. ¡Sí, sí, sí!